De encontrarme con un decimosegundo foro de filosofía, lo cual refleja que ya hay una tradición, ya hay una historia y que le da una identidad al municipio de Yumbo. Esto realmente es un caso único en el país. Nuestros docentes del municipio de Yumbo, de instituciones públicas y privadas, llevan 12 años haciendo una reflexión en el foro de filosofía mediante todas las acciones y circunstancias que los jóvenes deben reflexionar. Hoy hablando de una ciudad transformadora, como el papel de los jóvenes cumple una incidencia total en lo que es la transformación de sociedades y a partir de generar ese espacio crítico, esa reflexión, es como vamos transformando toda nuestra ciudadanía, todo nuestro papel de ciudadanos y de seres sociales en esta comunidad. El día de hoy estamos en el foro de filosofía y les quería comentar un poco mi experiencia de cómo ha sido, ya que yo participé el año pasado y el año pasado y este me ha permitido experimentar y transformar y desarrollar algunas competencias como lo que son desarrollar mi pensamiento analítico, argumentar más y abrir mi mente ante bastantes temas contradictorios, temas sociales y eso me ha ayudado muchísimo lo que son desarrollos de mis clases, desarrollo de mi vida diaria, cómo hablar. Entonces le he querido dar las gracias a lo que es la Secretaría de Educación, a mis profesores de filosofía. Mi opinión sobre el foro es bastante buena, pues las personas que vinieron a participar tenían distintos puntos de vista muy buenos con muchos argumentos con los que la verdad podíamos ver los diferentes puntos de vista de las personas y entre todos nos complementamos, entonces me parece que es un evento muy importante y que se debe seguir haciendo.